La realidad nacional Con análisis periodístico profesional Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad Esto y más es su programa de opinión, diálogo con Ernesto López Este día, al igual que ayer, queremos también debatir frente a ustedes La complejidad que tiene el tema delincuencial que vive el país en este momento Y los diferentes escenarios en los que debería concentrarse, digamos, la definición de políticas de atención y prevención Para frenar este flagelo que ha tenido un repunte alarmante en los últimos días Por ejemplo, según datos de la Policía Nacional Civil, la zona rural está siendo golpeada fuertemente por este fenómeno Con más de la mitad de los asesinatos a nivel nacional Mientras que, estadísticamente, el informe policial destaca que en marzo se registra también Como el mes más violento con más de 300 homicidios Fíjense ustedes, ¿qué factores explosivos están provocando el incremento en el número de homicidios? Este es un buen tema que analizarlo esta mañana con un panel muy importante de personalidades que hemos invitado ¿Cómo se visualiza también la política de seguridad con el nuevo gobierno? Estos y otros puntos a discutirlos esta mañana, le invito a usted a que me acompañe ¿Qué factores explosivos están provocando el incremento en el número de homicidios hoy en día? Cuéntanos un poco, en breve, cuatro minutos y el resto también como una primera introducción Lo primero es el fracaso de una política de seguridad pública implementada por el ministro Perdomo Un supuesto plan de pacificación nacional Que es el que ha guiado la acción de esta administración desde que tomó posesión Y que, por impulsar este proceso, se quiso invalidar el proceso de tregua y de paz Que veníamos desarrollando desde hace dos años Se ha entorpecido la acción de los facilitadores Se ha entorpecido el trabajo que se venía haciendo en la dirección de buscar Conminar a los miembros de pandillas, abandonar violencia Hay una concepción que considera el tema de pandillas y la guerra sucia Y si habla de potenciar sicarios para seguir matando pandilleros Y provocar que estos crean que es la acción de la pandilla contraria Y a partir de eso provocar cadenas de venganza Obviamente entonces tú puedes considerar que hay un factor político Que está contribuyendo en la dirección también de la recuperación en la tasa de homicidios Se empieza a perder el entusiasmo por parte de las pandillas en este proceso El problema ya no es de maras El problema es de una mano oculta que está ordenando estos homicidios Para hacer caer en desgracia al gobierno que va a entregar Y el que viene esté en problemas de esta naturaleza Lo que pasa es que estamos nosotros involucrados en una sociedad En donde ciertos medios de comunicación propagandizan el delito Y esto produce que la sociedad crea que recortando derechos fundamentales Vamos a tener más seguridad En este momento a Salvador y a Oscar les digo No se olviden de la clase media La clase media es importantísima en una sociedad estructurada Desde el punto de vista capitalista Que es necesario que también todos los actores de la sociedad se involucren Este problema Este es un problema de país Este es un problema que ya nos afecta a todos Y si queremos realmente resolverlo No solo hay que estar pensando en lo que va a hacer el gobierno Lo que va a hacer la policía o seguridad pública Hay que pensar en que vamos a hacer el resto Que van a hacer los medios de comunicación Los ingleses, los empresarios Y todos los actores sociales Yo no puedo hacer el bien desde mi escritorio Para hacer el bien tengo que levantarme en mi escritorio Y participar en el evento específico o especial No solamente aportando Esa es la filosofía del rico, del capitalista Estos problemas no se van a arreglar simplemente con nuevos lineamientos Con leyes, las leyes ya están El problema es que las leyes no tienen dientes Y los que aplican la ley fracasaron en su sistema Prueba de ello es que los centros penales están llenos Y ninguna de las personas está haciendo Ni procesar, no los dejan Cachar, pichar, ni batear Tenemos que agradecer por supuesto a personas que pusieron la cara en su momento Por algo llamado tregua A la cual les sigo preguntando ¿Quién es el papá? Y nadie me contesta ¿Quién es la mamá? Nadie me contesta Lo he dicho en otros medios Lo hemos escrito Nos metimos en lío Llevamos a los muchachos a que nos contaran quién les dijo Y nadie quiere decir la verdad Entonces cuando no hay transparencia No pueden haber buenos resultados La gran pregunta que yo me sigo haciendo es ¿Quién puede parar esta racha de homicidios? Cristo vive En la violencia que está viviendo ¿Quién nos comete? El hombre tenemos a un facilitador Ahora, no nos perdamos del tema La pregunta fue ¿De quién fue el invento? ¿Quién inventó esto? ¿Cuáles son las reglas del juego? Mire, los muchachos están desmotivados Yo lo comprendo Pero yo no puedo venir a Como sociedad, golpeado Como una viuda que puedo llegar a ser Como un viudo Como alguien, un padre que perdió a su hijo Aplaudir Muchachos, por favor, sigan No, 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 un momento Para eso está la ley Y la Biblia es clara Hablo desde mi punto de vista como predicador La Biblia es clara Debemos de someternos a esas autoridades Ahora, si estas autoridades fallaron Bueno, viene una oportunidad Provemos con la tregua Ernesto, su pregunta fue bien clara ¿Quién puede frenar después de Dios la matanza? El hombre El hombre Pero no el viejo hombre No el viejo hombre Tiene que haber un nuevo nacimiento Miren señores Algunos puntos Que son parte Para mi ejes El desafecto La moralidad La impulsividad Bueno El hecho de no poderse corregir Entonces se corrige ¿Cómo? Con un cambio de corazón ¿Quién puede cambiar el corazón? Ernesto ¿Usted cree en Dios? Pues Dios En cuanto a los medios de comunicación ¿Y de qué viven? Voy a hacer una pausa comercial Bueno, vivimos de De la noticia De la noticia Me están diciendo A ver, ¿qué nos enseña? Agarre un timer, por favor Y vea 15 minutos de televisión Y dime ¿Cuántas veces está usted escuchando La palabra homicidio o asesinato? Yo estoy de acuerdo Quite eso Vamos a ver los juegos electrónicos ¿Es parte del juego? ¿Eso voy yo? ¿Así se violan los derechos fundamentales? No, a ver, un momento No es parte del juego No es parte del juego Es que no estoy hablando de todos los medios La función de los medios es Ahora resulta que este no La función de los medios es No, hay algunos medios que no La función de los medios es Trasladar los hechos Tal y como son Y algunas veces también Tener una función de ser Precursores de una nueva sociedad Es que neto Cuando se propagandiza el delito Se da vuelta la voluntad de la persona Exigiendo seguridad Al exigirse seguridad No le importa que le quiten Derechos fundamentales Con tal de darle seguridad Totalmente Eso es de lógica ¿Y qué se quiere? No se puede ocultar Porque en otras sociedades No, no se puede ocultar Pero se puede No, no, no Es que una cosa es propagandizar Y otra cosa es dar la noticia ¿Funciona la tregua? Sí, dicen Estadísticamente ¿Funciona la tregua? ¿Moralmente? Conscientemente Por eso depende Cómo veamos los resultados Es bien importante Claro, sí bajar los homicidios Sí Es la disyuntiva Sí, pero moral menos Es lo que siempre ha hablado Por Raúl Mira Raúl Nadie le va a entender El proyecto de la tregua Si solamente Se percibe que ha sido Para beneficio No sabemos si al compañero Raúl Le han dado ahorita Líneamente Si mira señor Nosotros queremos menos homicidios Ah, perfecto Y la extorsión Ese es el punto O sea Como no sabemos Hasta dónde abarca esto Pero lo tangible Es la estadística Lo demás Discúlpenme Es hablar un poco de paja No, que Raúl Hablamos de Raúl Lo que Raúl Estadísticamente Puede presentar Yo por eso Y quiero aprovechar No comparto La expresión Del arzobispo Del domingo Y no la comparto Por lo siguiente Primero porque Este proceso No ha fracasado Este proceso Tiene dificultades Que la han creado Inclusive Gente como el mismo Arzobispo Yo el día de ayer Estaba hablando Con Monseñor Colinde Sobre este tema Y Monseñor me dice Mire, yo respeto La opinión Del arzobispo Pero yo le aclaro Que esa es la muy Opinión personal De él Yo creo que no podemos Ser ingenuos Ni podemos ser simplistas Y tenemos que ser serios En el país Es decir Lo que no funciona En el país Es la paz Y a quien hay que ser leales Es a la paz Y quien hace fracasar La paz Es el que mata El que hace fracasar La tregua Es el que mata El que mata Y en el país Hay muchos hombres Y mujeres Que su proyecto Es usar Los homicidios Y matar Para construir Miedo Pavor Poder Y para construir Todo lo que el país No ha dado históricamente Quien fracasa La tregua Es el que mata Sea pandillero Sea policía Sea narcotraficante Sea el que mata Su mujer El feminicidio Es el que mata Y quien hay que culpabilizar Del fracaso de la tregua El fracaso de la paz Es el que mata No tenemos política de víctimas De atención y reparación A las víctimas Han sido entre la guerra Y los años de la posguera Más de 150.000 víctimas En el país Sin una política De reparación Y reconciliación nacional Hay que hacer política de víctima La política de prevención social De la violencia Y la política De retiro Y de reinserción De malas Y de pandillas Y de jóvenes En conflicto Con la ley penal juvenil El país tiene que Tearle un lenguaje Jóvenes Hay política de reinserción Hay política de rehabilitación Y a esto Lo tenemos que dialogar Todos los sectores Y tenemos que estar de acuerdo Todos los sectores Y una política de armas De portación Y retención de armas La tregua Raúl lo ha dicho Era para parar la guerra Pero la guerra Se para Y es sostenible Si paramos Y tocamos el corazón Con un proceso Psicosocial Espiritual Psicológico Que meta A los 20 30.000 jóvenes A todas las mujeres Hombres En un proceso Que toque La dimensión humana Estoy en un momento De que necesitamos Dar Una Un mensaje Al país Del profundo Diálogo Amplio Cruel Incluyente Que necesita Para un proceso De pacificación Nacional Pero lo va a retomar Ese diálogo Creen ustedes Que Eso es lo que tenemos Que sumar Toda la sociedad Para que la paz El Estado O el Estado Debe ser el Estado La tregua La tregua va a ser sostenible Cuando sea sostenible La paz La paz en el país Y creo que muchos pandilleros De abajo y de arriba Están totalmente De acuerdo Ustedes De acuerdo De entrar en este gran proceso Ustedes hablan con ellos Están cerca de ellos Trabajando con ellos Y ellos ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que necesitan? Es que la pregunta es ¿Por qué estamos escuchando Al muchacho Que ya tomó una decisión Y cometió un delito Que ese es el resentimiento Que hay en la sociedad Casi general Y no están escuchando Como bien lo dijo el padre A las víctimas de esto Este proceso De tribu y de paz No es una política pública No es una política del Estado Es una iniciativa privada Que propició un acuerdo Entre partes confrontadas Para disminuir violencia Eso es Lo que hace es abrir Una oportunidad ¿Para qué? Para que el Estado La sociedad Aproveche esa oportunidad Para introducir Y desarrollar Los elementos Que ha expresado Antonio Es que no es De los que hemos Facilitado el proceso La responsabilidad De dar la respuesta Al problema de las víctimas No es eso Eso es el Estado Y ahí es donde Es necesario Que el Estado Asuma por responsabilidad Este papel No se puede seguir En una lógica De pregonar los éxitos Y no pagar los costos Que obtener ese éxito Ha implicado Un asesinato Si no se interviene En el momento Para evitar Que esa cadena De venganza Se extienda Un asesinato Puede terminar en 10 Pastor Beltrán Dice Las leyes No tienen dientes Yo la única Que conozco Que no tiene dientes Es la ley de transparencia Y la vimos El año pasado Tenemos un hecho Concreto De cómo se ocultan Los gastos Que se hacen No se quisieron dar Dicen Hay que llamar Al ejército A las calles Hay que hacer esto Están sacrificando Derechos fundamentales ¿Por qué? Por la seguridad Y nos da Perdóneme Yo soy de los que los veo Y yo agradezco No, no Pero no podemos sacrificar Derechos fundamentales Jamás Bueno, a ver ¿Cómo vamos a arreglar Un problema doctor Sin un sacrificio? No, no, no Si el pecado del hombre Se tuvo que arreglar Con la muerte de Cristo Es que aquí no es sacrificar Derechos fundamentales Es de dar derechos fundamentales Para garantizar una sociedad Con lo que dice El artículo 1 De la constitución El día que dejemos De interesarnos Por vernos bien Para trabajar bien La cosa va a cambiar ¿Dónde queda la ley? Y esto va para todos Porque no sé Dónde está la ley Ubicada en la tregua Esa es mi gran pregunta ¿Dónde queda la ley En la tregua? O sea Está por encima Está por abajo Está a un lado Vamos a tener la tregua Está bien Pero ¿Vamos a seguir cumpliendo la ley? ¿O vamos a hacernos el de los opachos Para que este vuelo O sea ¿Cómo es la cosa? Ella es la ley Amén Pero entonces Si la ley dice Que estos señores deben de hacer esto Es lo que se les tiene que hacer Yo te diría algo La ley la dejan al margen Porque todos estos que entran en la tregua Han cometido cientos de delitos Sin embargo no lo juzgan Yo creo que aquí no es tanto diálogo El que se necesita No es tantas mesas técnicas Si el problema lo tenemos claro todos Lo que el país necesita son acuerdos Lo que el país necesita son compromisos Pero entre quienes Y en este caso Y en este caso de Suboy ¿Qué es lo que necesitamos? Primero Ver el problema de la violencia Como un problema de país No basta solo gobernar Hay que co-gobernar Creo que el Estado Debería Y el nuevo gobierno en particular Debería de agarrarse en serio este tema Y una forma de agarrarlo en serio Es darle coherencia En primer lugar A la acción de prevención de violencia Yo estoy sorprendido Me dice alguien que está haciendo un estudio Sobre el tema De la inversión Que se ha hecho En los últimos 18 años En el país Sobre temas de prevención de violencia Y me dice Que está llegando Casi a la cifra De los mil millones de dólares Que se justifican Han sido invertidos en temas De prevención de violencia ¿Y cuál es el resultado de eso? No hay resultado ¿Por qué? Porque ¿Cómo no va a haber resultado? El dinero No se ven las estadísticas ¿Cómo no va a haber resultado? Pues imagínese usted Si no hubiera habido Esa inversión en el país ¿Qué situación de violencia? ¿Entendía? Bueno Eso es debatible Hay que valorar A mí si alguien no me demuestre estadísticamente Un resultado No lo puedo revisar Hay que valorar Si un alcalde Provoca violencia Quemando llantas Que vamos a esperarte Yo soy partidario Que el Estado Debería de crear Una secretaría O un viceministerio De prevención de violencia O resulta Que viene el ministro O resulta Que viene el ministro No, no, no Ese ministerio Es una propuesta Que yo he venido haciendo Por supuesto Es decir Y es una propuesta Que yo creo Que el país necesita Un ministerio de cultura de paz Que divida Y el ministerio de justicia Se quede con la represión Del delito Humana y depurada Y un ministerio de cultura de paz Institucional Yo he propuesto Ya secretaría O un viceministerio De prevención de violencia Que le dé Que le dé sentido A la inversión Que le dé sentido A la implementación De líneas de acción Que haga coherente La aplicación de la ley Con la práctica De justicia Mira Raúl Déjeme terminar Entonces Y que se le provea También recursos Para que esto pueda operar Eso es Tomar esto en serio Porque lo otro Miren Que me digan Que van a poner Más policía Por Dios Acaban de sacar Cinco mil soldados Más a la calle Y que es lo que Ha pasado Los homicidios Se han incrementado Aquí se ha venido Manejando un ministerio De justicia Y seguridad Que son dos valores Totalmente distintos No pueden estar juntos No pueden estar juntos Entonces separemos Y esta es una propuesta Para el nuevo gobierno El ministerio de justicia Por un lado Y ahí entran Ese enjambre De instituciones Que ustedes mencionan Pero la de seguridad Es otra cosa Aquí tenemos un problema Escucho dos versiones Pero aquí hay un sicariato Y eso lo hemos visto Con el documento Más recursos Y más diálogo Ok Más recursos Y más diálogo Un acuerdo se hace dialogando Creo que Con transparencia La paz no va a comenzar Ojo La paz no va a comenzar Con tanto diálogo externo Porque la paz comienza En la casa Por eso hay que En mi corazón Un ministerio O una secretaría Como le quieran llamar Ayudaría a ordenar Los territorios Es decir Hay mucho desorden En los territorios Y cosas muy minúsculas Y sin diálogo Tú no puedes pretender Resolver el más grave problema Del país De Chotón Como dice Juan Wilson No dice Juan Salgado A esto hay que invertirle Esto hay que tomárselo en serio Y no se puede hacer Lo que se hizo con nosotros De decir Aquí hay 33 millones Para apoyar El esfuerzo De los municipios Libres de violencia Y que después llegue Un ministro Que se encarga Que no llegue ningún centavo Eso no se vale En 15 años últimos Que tenemos este problema agudizado No ha habido ningún gobierno Capaz Capaz De hacer la política Nacional De retiro Y de reinserción El presidente Funes Fue rápido En hacer la ley De proscripción De pandillas En 5 días La hizo Pero no desarrolló El artículo 10 Donde dice Desarrolle la política especial De retiro De jóvenes Y que el país Diga Aquí hay un programa Hay 80 millones Para el tema De jóvenes En reinserción Y este es el modelo Aquí hay cuatro grandes manos duras Está la mano dura Del Estado Con una policía represiva Y altamente Modelos represivos Está la mano dura De las pandillas Porque también es una mano dura Está la mano dura De la sociedad civil Con la violencia intrafamiliar Que es profunda Y la desintegración La disfuncionalidad De la familia El desmadre De la escuela Y el desmantelamiento Y la vulnerabilidad Del sistema educativo En el país Y el cuarto Y la cuarto mano dura La del crimen organizado Y la del narcotráfico Que también pone sus mil Mil quinientos muertos En el país Yo quiero ver millones Yo pájano Yo quiero ver Cien millones No solamente Para poner cemento En la Diego Dolguín O la Monseñor Romero Que somos muy buenos Para los millones Para el cemento Y la dimensión humana De la persona Hay que invertir En la dimensión Porque invertir en juventud Y invertir en jóvenes Que se han equivocado No es un gasto en el país Somos buenos Para hacer el Citran Mira como el Citran Lo hemos hecho bien rápido ¿Cuánto hemos invertido En el Citran? Cien, doscientos Trescientos millones En buses nuevos Pero para qué queremos Tanto Citran Para qué queremos Esa gran avenida Monseñor Romero Para qué queremos Tanto cemento Como decía Monseñor Romero Si encima del cemento Están los muertos Porque la dimensión humana No la hemos dinamizado Con inversión Los recursos Muchos preguntan ¿Se le entregó dinero A las pandillas? ¿Sí o no? No ¿Del gobierno? ¿De este gobierno No se le entregó dinero? No se le entregó dinero A nadie A nadie Si aquí Fue un tema De campaña electoral Entonces Por supuesto El hecho de dejar De vernos bien Y hagamos las cosas bien Luego también La gran pregunta Que tenemos ¿Cómo esperemos Tener paz con los hombres Si no estamos en paz con Dios? La única solución Que puede haber Es la intervención Oportuna Del Estado Cuando hablo del Estado Hablo de la sociedad En general Y el que gobierna Dos llamados Primero Primero Al gobierno Asuma este problema De la violencia En serio Genere todos los entendimientos Necesarios Que permitan Que este tema Sea abordado Desde una visión De país Y para eso Es necesario Concertar Con diferentes actores Sociales Y políticos Y otro Llamado Que quiero hacer Aprovechando Las cámaras Aquí se ha expresado Preocupación Por el alza En el índice De homicidios Y se ha dicho Que el mes de marzo Ha sido el mes Más violento En lo que va De la tregua Yo quiero Y esto lo conversamos Con Monseñor El día de ayer Apelando al respeto Apelando a la confianza Apelando al aprecio Que las maras Y pandillas Han dicho tener Por los dos Que hemos facilitado Este proceso Yo les hago Un desafío Que convirtamos El mes de abril En el mes Con menos homicidios En lo que va De desarrollo De todo este proceso De paz El Ministerio De Cultura De Paz Urge Para que dinamice Las dos grandes Políticas del país La política De prevención Social De la violencia Y la política De reinserción De maras Y de pandillas Y de jóvenes En conflicto Con la ley Con la ley penal Y generar Diálogo Incluyente Plural Y amplio En el país La realidad Nacional Con análisis Periodístico Profesional Los temas De país Abordados Con profundidad Y credibilidad Estoy más Es su programa De opinión Diálogo Con Ernesto López 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 Gracias.